Oh, sobrante 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 Ya no estás más a mirar tu corazón Y del alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo creerte Te va haciendo su forma Siempre fuiste la razón De existir Adorarte para mí Por Dios Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba Del amor y la pasión Es la historia Del amor No hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que Dios nos da mi vida No hay otro igual 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 Que vida tan escura No hay otro igual Pero yo no tengo soledad Porque Dios me hizo quererte Ebas en los supermás Siempre fuiste a la razón de existir Adonarte para mí por religión Y en tus besos encontraba El calor que me rendaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Pero no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la después La divina tan escura Siento amor ¡Gracias!